Soy Josué Saner, tengo 32 años y vengo de Chiclana de la Frontera. Yo comienzo en la música casi que por accidente o casualidad, no sé, a mi hermano le regalaron una guitarra y yo la vi y dije, un juguete más, ¿no? Y empecé por mi propia cuenta, con mis amigos allí y, bueno, hasta el día de hoy vengo de Venezuela, nací en Venezuela y llegué hace casi 12 años prácticamente aquí a España y, bueno, todo inicio es complicado. Mi familia representa para mí como el motor, que mueve toda la maquinaria, ¿no? Y este tipo de programas, este tipo de oportunidades nos ayudan a desarrollarnos como artistas, como cantantes. Y vengo con la idea de crecer, con la idea de dar un pasito más.